Muy buenas chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tranquilos, no os asustéis por el título, no os asustéis por la miniatura. Yo estoy aquí, es un vídeo por semana y ahí estaréis pensando qué pasa, tranquilos, no pasa nada, porque vengo, en principio creo, a daros buenas noticias, ¿vale? Seguro que el 90% de vosotros, como ha salido en las encuestas, estaréis súper contentos de lo que os voy a decir. Tengo muy claro lo que os voy a decir, pero no sé si me liaré un poquito. De hecho, pretendo que este vídeo ni editarlo siquiera, o sea, según voy pensando y soltándoos las cosas. Bueno, casi 6 años después, desde que subí mi primer vídeo aquí, a VicSpain, y 220 y pico vídeos después, ¿vale? Puedo decir, como habéis dicho muchos de vosotros en las encuestas, que en VicSpain solo se han hecho reviews de Victorinox. Solamente. Y la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso por ese reto, por así decirlo. No se han subido vídeos ni de Wenger, ni por supuesto de Suiza, ni tampoco de otras marcas, obviamente, aunque muchas veces me lo habéis pedido. Oye, Marcos, sube reviews de otras marcas que queremos ver. Nunca se me ha pasado por la cabeza. VicSpain es un canal referente en lo que a Victorinox se refiere, al menos eso es lo que yo pienso, y es lo que vosotros me transmitís siempre. Creo que no hay ningún canal en todo YouTube, ¿vale? Ni en español ni en inglés, que solamente sea de Victorinox, y además que tenga, obviamente, este recorrido de casi 30.000 suscriptores. Estamos ahí, ahí, y dentro de unos días, unas semanas, habrá vídeo especial 30.000. Y todo esto es gracias a vosotros. Me importa mucho vuestra opinión, me importa mucho lo que penséis, y hace dos semanas aproximadamente subí unas encuestas a YouTube y a Facebook donde os preguntaba qué os parecía si... Bueno, primero os pregunté que si coleccionabais más modelos, más marcas que Victorinox. Y el 65% de la gente, creo que fue, votaron mil personas más o menos, o votasteis mil personas, dijisteis que sí, que coleccionabais Victorinox y otras marcas. Bueno, eso era un dato importante, quizás tampoco tan importante para lo que yo quería saber. Luego hice otra encuesta y os pregunté que si os gustaría que hiciese reviews de otras marcas. Y el 90% de vosotros me dijisteis que sí, que a qué estaba esperando, que por qué no lo había hecho, que no sé qué, que no sé qué más. El otro 10%, muchos del otro 10%, sí que estabais más o menos de acuerdo, pero sí que me pedisteis una cosa. Me dijisteis, por favor, no subas vídeos de otras marcas a Big Spain, por eso mismo que os estoy contando, porque vi que Spain es un referente, no manches el canal, no estropes el trabajo de casi 6 años, y obviamente os he hecho caso. Aunque puedo decir más o menos que nunca se me pasó, entre comillas, manchar el canal, pero sí que se me ha pasado por la cabeza. Y bueno, es una realidad, porque a partir de hoy es una realidad, es el hacer reviews de otras marcas de cuchillería. Quiero decir también que no soy un experto, todo lo contrario, soy un novato en el mundo de la cuchillería, fuera de lo que a Victorinox se refiere. Pues en el mundo de la cuchillería estoy verde, estoy pez, lo que se suele decir aquí en España, ¿no? Entonces lo que os propongo, por así decirlo, es que juntos, juntos, conozcamos otras marcas y otros modelos del mundo de la cuchillería. ¿Cómo vamos a hacer esto? A mí creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora, porque voy a aprender sobre aceros, sobre material de cachas, sobre sistemas de seguros, como controlo ya, ¿no? Sobre sistemas de bloqueos, sobre tipos de hojas. Y creo que me va a venir muy bien, porque a mí me gusta ser, o soy, mejor dicho, una persona que me gusta aprender de todo, y creo que este nuevo proyecto me va a venir muy bien. Pero también os va a venir muy bien a vosotros, porque si me acompañáis, toda la gente que sois cerrada en el mundo de Victorinox, si me acompañáis, pues aprenderemos algo más. No vamos a ver modelos que sustituyan Victorinox. No, 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 no. Esto no se trata de eso. Simplemente se trata de conocer más a fondo el fantástico mundo de la cuchillería. Y estaréis diciendo, ¿pero qué vas a hacer? ¿No vas a subir más vídeos de Victorinox? No, 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 no. Tranquilos. Os cuento y os pongo situación. Va a seguir habiendo, voy a seguir subiendo, todos los domingos, vídeos de Victorinox. Es mi pasión, es mi vida, es lo que me gusta, es lo que colecciono. Y tranquilos, porque eso siempre va a haber vídeo, los domingos, ¿vale? Puede ser como ahora, que suba tres vídeos seguidos, descanse uno, suba tres vídeos seguidos, descanse uno, suba cuatro vídeos seguidos y descanse uno. Eso tranquilos, porque eso os prometo que no va a afectar el que yo suba vídeos de otras marcas a Victorinox. El canal principal es Victorinox, es lo que me gusta, es lo que colecciono y es lo que vais a tener, ¿vale? Partiendo de esa base, hoy lo que os vengo a contar es que he creado un nuevo canal, chicos. He creado un nuevo canal donde le he puesto muchísimo amor, muchísimas ganas, dinero, muchísimo tiempo para que toda la gente que le gustan otras marcas conozcan otras marcas o conozcan piezas increíbles en mi otro canal y no manchar el de Big Spain, ¿vale? Partiendo de esa base. ¿Qué vais a ver en el nuevo canal? Os estaréis preguntando, bueno, pues mi idea principal es enseñaros algo que no podéis ver en otros canales, ¿vale? Sinceramente, si hago esto no es respetando a todo el mundo, sinceramente, si hago esto no es para hacer reviews de navajas chinas, no es para hacer reviews de cuchillos que hay 50 vídeos ya en español, o sea, no, no, no es para hacer vídeos de Endura, de Lika, aunque sabéis que soy fanático de las Spiderco, pero no es para hacer eso. Es para seguir trayendo como traigo en Big Spain exclusividad a mi canal. Entonces estaréis preguntando, pero bueno, ¿y entonces qué vas a traer? Bueno, el contenido que vais a ver en el nuevo canal van a ser sobre todo novedades, ¿vale? de un montón de marcas españolas, en general europeas, americanas, pero sobre todo novedades, ediciones limitadas y piezas importantes y de alta calidad, ¿vale? Repito, quiero diferenciarme del resto de canales respetando a todo el mundo, pero no quiero ser uno más. Entonces, voy a coger un poquito la temática o la idea de Big Spain y eso es lo que quiero hacer. En Big Spain, ¿en qué nos hemos especializado en los últimos años? En novedades, en novedades y reviews, novedades y reviews, novedades y reviews. Y no os traigo una camper, la traje en su día, pero procuro siempre modelos raros, descatalogados, ediciones limitadas, ediciones especiales, pues eso es un poquito lo que quiero que veáis en el nuevo canal. Obviamente, novedades no hay siempre, quizás pues en un vídeo en concreto podamos enseñar quizás pues un modelo muy conocido y que esté a la venta, pero ya os digo que eso será el 5% de los vídeos o eso pretendo que sea, ¿vale? Lo que quiero que veáis, repito, son novedades de todas las marcas, ediciones limitadas, ¿vale? Y navajas y cuchillos de alta calidad, ¿vale? Eso quiero que os quedéis. Lo que yo he llamado por así decirlo top reviews, ¿vale? Cositas que solamente, entre comillas, podáis ver en el nuevo canal, al menos en español, ¿vale? Al menos en español. Quiero diferenciarme del resto de canales. Ah, os digo una cosa porque sí que luego ya vais muy, muy arriba. Me habéis pedido un montón de veces que haga Leatherman, ¿vale? O que haga comparaciones. En el nuevo canal no vais a ver comparaciones. No se trata de buscar comparaciones a las Victorinós. Para mí las Victorinós son únicas, son multiherramientas y no hay nada comparable con ellos, ¿vale? Algunos diréis, bueno, bueno, hay una marca americana por ahí que en multiherramientas... Sí, yo no la he probado, no sé decir, pero os aseguro que esa marca americana, no sé si la he dicho antes, bueno, da igual, es una tontería, no vais a ver en el nuevo canal reviews de esa marca, ¿vale? O sea que lo siento si alguna persona decepciono o algo así porque vais a ver, por eso quiero diferenciarlo tanto, vais a ver navajas de una hoja y cuchillos. Nada de multiherramientas, ¿vale? Partiendo de esa base. Entonces os estaréis preguntando, bueno, Marcos, si, joder, dinos algo y el canal cómo se llama, cómo podemos suscribirnos, no sé qué, no sé qué más. Bueno, desde aquí quiero pediros de verdad todo el apoyo con el nuevo canal. Mi intención, repito, es que la gente que solo colecciona Victorinós vea otras marcas, ojo, marcas que no sustituyen a Victorinós, sino que amplían su conocimiento sobre la cuchillería, ¿vale? Repito, al final, no conocemos a ceros, no conocemos absolutamente nada estando solamente con Victorinós y a mí la cuchillería en general me gusta, me ha empezado a picar el gusanillo con el paso de los años y con este canal quiero aprender más cosas. Al yo tener esas navajas en la mano, quiero aprender y cultivarme, que se suele decir, en el mundo de la cuchillería. Así que mi intención con este canal es que los que solo coleccionan Victorinós vean que existen más navajas que no son multiherramientas y ojo, porque algo muy importante es que quiero que la gente que se suscriba a mi nuevo canal y que solo colecciona navajas, llamémosles, de una hoja, también se pasen por Vic Spain y vean que, aparte de esas navajas, hay la marca Victorinós que es una maravilla, ¿vale? O sea, por eso quiero dar a conocer en los dos sentidos. ¿Por eso qué os pido? Bueno, pues os pido, por favor, que apoyéis el nuevo canal a muerte, que lo compartáis con todo el mundo, por favor. Los comienzos son realmente duros, me gustaría que os suscribieseis y además, además, que lo compartáis con vuestros amigos, con quien queráis. Por favor, de verdad, os lo pido. Yo tengo vuestro apoyo desde siempre, así que, de verdad, hombre, busco que se suscriban al canal también gente nueva, ¿no? Que aprecie el trabajo que yo hago. Pero, pero, bueno, creo que, creo que voy a dar un contenido exclusivo o al menos eso pretendo y creo que os va a gustar realmente. Así que, por favor, apoyo que os suscribáis todos. De hecho, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Y cuando pinchéis en el enlace ya llegaréis al nuevo canal y ya tendréis un vídeo para ver, ¿vale? O sea, que en este momento ya tendréis un vídeo para ver en el nuevo canal. Por favor, en los comentarios de este vídeo ponerme qué os parece la idea, si os gusta, si os vais a suscribir y, sobre todo, qué días queréis que suba vídeo. En principio, subiré un vídeo a la semana aunque no descarta que ahora al principio suba dos como un poquito más seguidos, ¿vale? Pero, eso, miércoles o jueves y qué os parece la hora. A la de siempre, un poquito más tarde, un poquito más temprano, bueno, pero bueno, creo que la hora va a ser respetada, a las cuatro de la tarde de hora española. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias por estos seis años en Big Spain, seguimos peleando, seguiréis teniendo vídeos, os seguiré trayendo los modelos más raros, más descatalogados y diferentes de la marca porque solamente en Big Spain lo veréis, os aseguro que los próximos vídeos son de modelos raros, los descatalogados y todo esto, pero que sepáis que he abierto o he realizado o he comenzado un nuevo proyecto con gente, la verdad es que me está apoyando mucho, con gente que me ha recomendado mucho cómo hacerlo, qué marcas tocar y de verdad que desde aquí, Javi, Nando, Nando The Knife 78, mi amigo Dani, Berto, bueno, pues muchísima gente me ha apoyado y bueno, hoy ha llegado el día de presentaros el nuevo canal que se llama, aquí lo estaré dejando, Knife Spain, de verdad, apoyarlo, darle me gusta, dar a los vídeos, suscribiros, compartirlo con todo el mundo porque espero que lo que veáis en Knife Spain no lo hayáis visto ni lo vayáis a ver en ningún otro canal sobre cuchillería en español, queremos ser los únicos, por así decirlo, o al menos los más exclusivos, de verdad, gracias por aguantarme durante toda esta charla, espero que no se me haya olvidado nada, suscribiros al nuevo canal, por favor, compartirlo con quien queráis y de verdad, sea el tiempo que he dedicado y la edición de los vídeos que voy a subir, creo que merecen la pena vuestro like y vuestra suscripción y repito, que lo compartáis con quien queráis, gracias y nos vemos el domingo aquí en Big Spain en un nuevo vídeo, vale, chao, mil gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video